hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal hoy tendremos un nuevo vídeo con doble un boxing esperando que a ustedes les guste creep show que la temporada número uno love and the monsters ok es lo mismo el sleep cover lo mismo lo mismo nada más corta no se ve nada ok así está bien y disculpen las cosas que tengo poca batería así que rápido el unboxing para que no se me acabe no sé si ustedes algunos ya han visto estas películas la primera de 1982 que es una película script show la verdad está muy rica a mí la que me gusta más de todo hacerla la segunda parte que la verdad está muy buena salió flojo está rota hasta aquí los discos son iguales para que caray si está rota son tres discos por dentro tiene este en ese arte está padrísimo ahorita lo saco nos permitan me tantito vamos a ver cuál es el contenido doble cara de hecho me gusta más estaba la reversible está padrísimo a esta esta es la que pues creo que lo voy a dejar la esta que está nueva bueno vamos a ver qué contiene aquí aquí está el librito ah son como si fuera el cómic de hecho si es un cómic está muy padre ok bueno ok seguimos con la otra película hasta que nos dé tiempo ya se me cayó así nos los rayé todos bueno a ver esta película que le traía ganas ya hace mucho esperemos que esté bueno no sé si ustedes ya vieron el trailer o ya la vieron la película pero la verdad sí me llama mucho la atención rápido porque la batería ya está muy corta permítanme ok el disco es muy sencillo clásico que vengan así sin un bonito arte no tiene nada por dentro no tiene ciencias lo mismo y aquí traigo este que es la donde está la copia digital bueno amigos espero este les esté gustando o les haya gustado y los invito a que compartan o le den un like además hasta un dislike es válido bueno amigos nos vemos en el siguiente video hasta pronto os vemos en el próximo video